Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Noticias Positivas Mi nombre es Silvia Rosas y hoy les contaré que fue dado a conocer un nuevo estudio que sugiere que la cafeína podría ser beneficiosa para ralentizar la progresión del Alzheimer. Además, autoridades francesas anunciaron que después de más de 100 años sin bañistas, el río Sena está listo para ser una de las estrellas principales de los Juegos Olímpicos París 2024. Y comencemos este segmento de noticias positivas con un buen sorbo de café. Y es que un nuevo estudio sugiere que la cafeína podría ser beneficiosa para ralentizar la progresión del Alzheimer en pacientes en una etapa temprana. Diferentes estudios epidemiológicos ya han señalado que un consumo regular y moderado de cafeína parece ralentizar el deterioro cognitivo relacionado con el envejecimiento y el riesgo de desarrollar Alzheimer, una enfermedad que se caracteriza por problemas de memoria, funciones ejecutivas y de orientación en el tiempo y en el espacio. En un nuevo estudio publicado en la revista Brain, investigadores del Centro Francés de Investigación Lille Neuroscience and Cognition analizaron los mecanismos que provocaban el desarrollo de la enfermedad. Ellos observaron que la cafeína influye en los receptores situados en las neuronas que favorecen la pérdida de sinapsis. Y a partir de eso, los expertos están llevando a cabo un ensayo clínico en el Centro Hospitalario Universitario de Lille con 248 pacientes. La mitad de los pacientes están recibiendo 400 miligramos de cafeína y la otra mitad un placebo. Su objetivo es evaluar el efecto de la cafeína en las funciones cognitivas de pacientes con formas de tempranas a moderadas de la enfermedad de Alzheimer. Y si el ensayo es positivo, señalan los expertos, esto nos animará a lanzar un ensayo de mayor envergadura y potencialmente esto podría significar que la cafeína puede ser utilizada como medicamento para el tratamiento de esta enfermedad. Así que esas son muy buenas noticias para aquellos que disfrutan de esta deliciosa bebida. Y después de un rico cafecito, nos vamos a nadar al río Sena que, según dicen las autoridades francesas, está listo para ser uno de los protagonistas de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y para muestra, basta un botón. Esta semana, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos, Tony Estangui, se bañaron en el Sena en un acto simbólico a pocos días de la inauguración de los Juegos 2024 que incluyen varias pruebas en el río. Con un traje negro y el pelo recogido, Hidalgo y Estangui, en bañador corto, nadaron un centenar de metros en estilo libre en lo que fue un acto simbólico más de 100 años después de la prohibición prefectoral que terminó con los baños en el río en 1923. Cientos de espectadores se citaron en el puente Zulí para observar la escena. Desde el exterior, y así como noticia individual, el evento puede parecer, pues, simplemente anecdótico, pero en realidad tiene una importancia crucial para los organizadores de los Juegos que convirtieron al río en la estrella del evento y su descontaminación en uno de los pilares de la candidatura. Ocho años llevó el proyecto de descontaminación de este río. Ocho años. Los Juegos Olímpicos impulsaron el plan de 2016 para limitar el vertido de aguas residuales en el Sena. Y desde 2018, una ley obliga a las peniches, emblemáticas embarcaciones del Sena y a otros barcos, a conectarse a la red de alcantarillado y a dejar de verter sus aguas sucias al río. Según la prefectura, la totalidad de los 250 propietarios lo han hecho, salvo uno que será sin duda desplazado. Lo mismo ocurre con las malas canalizaciones de los particulares obligadas a corregirse desde 2021. Hasta esa fecha, hasta ese año en 2021, unas 23 mil casas de la periferia evacuaban directamente a la naturaleza sus aguas de ducha y de los aseos. Pero, a fuerza de subvenciones y con amenazas de multas, un 50% de esas malas canalizaciones han sido corregidas antes de los Juegos. Tras el chapuzón, la alcaldesa dijo sonriente que ese era un día de ensueño y con una promesa cumplida y declaró que el regreso de los bañistas al río Sena será la mayor herencia de los Juegos Olímpicos 2024 para los parisinos. Esta reconquista de sus aguas se logró gracias a una inversión de 1.400 millones de dólares e importantes trabajos de limpieza de un río considerado durante mucho tiempo un vertedero, donde los parisinos tienen prohibido bañarse desde hace un siglo a causa de la navegación fluvial y la contaminación. En 1990, el entonces alcalde y futuro presidente Jacques Chirac lanzó la idea de reapropiarse del río, promesa que la actual regidora Anne Hidalgo reiteró en 2016 con la candidatura olímpica. Además de acoger varias pruebas, el paso del río por el centro de París será el inédito escenario de la inauguración de los Juegos 2024 con un desfile de las delegaciones participantes. Luego de varios resultados negativos sobre la calidad del agua del Sena, como consecuencia de una primavera y un inicio de verano anormalmente lluvioso y poco soleado, las autoridades locales anunciaron hace unos días que los parámetros entraron dentro de los límites autorizados para la competición. Las últimas semanas han estado marcadas por lluvias excepcionales que han provocado un caudal ligeramente superior a la habitual y una polución bacteriológica elevada. Así que debido a estas malas condiciones, los ensayos de la ceremonia de apertura de los Juegos se han tenido que aplazar varias veces, pero al parecer ya está todo listo para la apertura de los Juegos prevista para el 26 de julio con un desfile por el Sena. Así que aquellos que van a París en los próximos días no olviden sus trajes de baño porque tal vez puedan darse un chapuzón en el Sena bajo un cielo azul con la torre Eiffel de fondo. Y digo tal vez porque oficialmente no será sino hasta el 2025 que los parisinos y visitantes puedan darse un baño en el río después de visitar alguno de los museos o cualquier otro lugar emblemático de la capital francesa. Y con esta noticia me despido por hoy. Yo los espero la próxima semana con más historias. Hasta entonces. Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.